Hola, soy Cristina González Castro, coach, experta en ejercicio y cáncer y divulgadora. Hoy os voy a hablar de los aspectos más importantes del ejercicio físico a lo largo del proceso oncológico y lo voy a hacer basándome en la evidencia científica que hay en este campo. Esta imagen de una encrucijada de no saber por dónde tirar es la que me han trasladado muchas personas con cáncer. Como sabéis, con el diagnóstico se abren un sinfín de interrogantes y el qué hacer en cuanto a la actividad física es uno de ellos. De hecho, una revisión de literatura, esto es un estudio de muchos estudios, publicado el año pasado, en el año 2020, señala que la información más demandada por parte de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama es acerca de la enfermedad y su tratamiento, en concreto acerca del pronóstico y de los efectos secundarios. Pero también se solicita información de cómo va a influir el cáncer en sus actividades cotidianas, incluyendo estilo de vida, autocuidado y ejercicio físico. Cómo va a afectar a su aceptación, a su autoimagen, a su vida personal y familiar, cosas como el riesgo que hay para hermanas e hijas de contraer la enfermedad, por ejemplo, o cómo se puede ver afectada su vida sexual. Se señala también en una categoría de otros en los que incluyeron cosas como preocupaciones financieras, no saber a quién preguntar determinada información o dónde encontrar apoyo. Este trabajo incluyó 18 estudios publicados entre el año 2010 y 2017. Y es bastante global porque incluye estudios de Asia, Europa, América y Australia. Eso sí, se hizo solamente en pacientes con cáncer de mama. Pero me imagino que muchos estaréis de acuerdo en que todas estas son cuestiones que en general preocupan a cualquier paciente oncológico. Lo que sí quiero destacar es que si hay demanda informativa, esto quiere decir que hay interés. Y el interés es el motor para la motivación. Es lo que nos mueve en la vida. Así que con esta videopresentación espero poder despejar algunos de los interrogantes que podáis tener. Voy a hablaros de ejercicio físico. Y para eso empiezo diciendo que cáncer es un término que utilizamos para referirnos a más de 200 enfermedades distintas. Por eso los ingleses lo denominan un término paraguas porque engloba muchas enfermedades que tienen una característica en común y es que en algún lugar del cuerpo hay células que se replican sin control. ¿Por qué es esto importante? Porque no hay dos casos iguales. Por un lado hay muchos tipos de cáncer y por otro están las características propias de cada paciente, sus comorbilidades, su estado físico, etc. Así que en términos de actividad física vamos a poder hablar de recomendaciones y de pautas generales, pero no vamos a encontrar en ningún sitio un manual de instrucciones concretas que valgan para todos. Siempre habrá de valorarse cada caso de forma individual. Tendremos que actuar en función de las posibilidades de cada paciente y de acuerdo con su sintomatología. Habrá que individualizar la prescripción de ejercicio. La Sociedad Española de Oncología Médica indica que 4 de cada 10 casos de cáncer, un 40%, son evitables con hábitos de vida saludable. Es un porcentaje nada desdeñable. Cosas como la actividad física, una buena alimentación, bienestar emocional, evitar el consumo de tabaco, etc. redundan en un menor riesgo a padecer cáncer. Sin embargo, no me voy a referir al papel preventivo de la actividad física, sino lo que ocurre una vez diagnosticada la enfermedad. Y en este sentido, en el año 2005 se publicó un estudio revolucionario en el que tomaron parte casi 3.000 enfermeras con cáncer de mama estadios 1, 2 y 3 entre 1984 y 1998 y se las monitorizó hasta el año 2002. ¿Qué observaron? Que las que se ejercitaron físicamente redujeron hasta en un 50% la mortalidad. Desde entonces se han publicado más estudios en este sentido, pero la razón por la que fue revolucionario es porque aquí ya no se hablaba de prevención, sino del papel que juega la actividad física una vez diagnosticada la enfermedad. Y fijaos que estamos hablando de reducir la mortalidad. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de pacientes y supervivientes no alcanzan las recomendaciones mínimas de ejercicio. ¿Y por qué? Pues porque hay barreras al ejercicio. Hay muchas y de muchos tipos derivadas de la enfermedad y su tratamiento, también por factores socioeconómicos como falta de recursos o de acceso a instalaciones o profesionales, etc. Y por factores individuales, que aquí ya cada uno es un mundo y pueden ser mil cosas. Respecto a las derivadas de la enfermedad y del tratamiento, son los efectos secundarios. Y en este sentido hay que tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad poco amable, dentro de que ninguna enfermedad es amable, claro. Pero generalmente cuando uno está enfermo se encuentra mal y el tratamiento hace que nos sintamos mejor. En cáncer, por el contrario, suele ser precisamente el tratamiento el que va a hacer que nos sintamos mal. De ahí que diga que es poco amable. Los efectos secundarios van a condicionar nuestra capacidad de ejercicio y nuestra calidad de vida. En concreto, quiero mencionar la fatiga relativa al cáncer, porque es probablemente la barrera más importante que hay a la hora de ejercitarse y el efecto secundario más prevalente. Algunos médicos se refieren a ella con el término de astenia y es extremadamente incapacitante. Es importantísimo saber que la fatiga relativa al cáncer no remite con descanso. Es decir, no por descansar más se va a ir. Y esto hay mucha gente que lo desconoce. No es como la fatiga común en la que si uno se siente cansado descansa y está mejor. Aquí no. Y por eso es muy fácil caer en una espiral descendente en la que como estoy cansado no hago nada, como no hago nada mi condición física es cada vez peor, me siento más fatigado y cada vez puedo hacer menos. Si esto perdura en el tiempo, os podéis imaginar que a mejor no voy a ir. Aunque a priori suene un poco raro, porque lo lógico es pensar que si uno está cansado lo que tiene que hacer es descansar, os pongo un ejemplo para que lo veáis más claro. Imaginaos que esta muchacha va a hacer un experimento. Va a estar 30 días con un estilo de vida sedentario, del sofá a la cama y poco más. ¿Cómo creéis que va a estar el día 30? ¿Mejor o peor que el día 1? Bueno, pues a eso añadirle un tratamiento oncológico. En realidad, visto así, la cosa tiene más sentido, ¿verdad? El reposo total no está indicado. Hay que tener claro que la investigación ha probado que el ejercicio físico mejora los niveles de fatiga y la recomendación es la de evitar la inactividad y el sedentarismo a lo largo de todo el proceso oncológico. En la fase de prehabilitación se trata de llegar al tratamiento la mejor forma física posible. Durante el tratamiento se trata de minimizar o paliar el desacondicionamiento físico. Y tras el tratamiento hablamos ya de rehabilitar y de recuperar capacidad funcional y emocional. Fijaos, este es un estudio que incluyó 33 estudios, una revisión sistemática, con más de 3.000 pacientes y se publicó en el 2018. Y concluye que el ejercicio aeróbico mejora o al menos mantiene la forma física de los pacientes bajo tratamiento quimioterápico. En este otro también encontraron resultados similares en pacientes bajo tratamiento con radioterapia. Es una revisión de 26 estudios, más de 1.500 pacientes y se publicó en el 2020. Los resultados mostraron mejoras significativas en calidad de vida, fatiga, estado de ánimo y parámetros de fuerza y en capacidad de ejercicio. Quiero destacar también que una de las causas más importantes de que existan barreras en general es la falta de información o la desinformación, entendida como información parcial o poco rigurosa. Esto a menudo resulta en miedo. Y el miedo nos paraliza, siempre, en todo, pero cuando hay un diagnóstico de cáncer es especialmente inhabilitante. Es importante tener la información adecuada porque va a ayudarnos a superar las distintas barreras. Por ejemplo, saber que la fatiga relativa al cáncer no remite con descanso o que el ejercicio sí está indicado incluso durante el tratamiento puede animarnos a intentar llevar un estilo de vida más activo en estos casos. Bien, además, la evidencia científica ha mostrado que las intervenciones de ejercicio físico empleadas como complemento al tratamiento convencional, por supuesto, son seguras y eficaces a la hora de mejorar la capacidad física y para contrarrestar los efectos secundarios al cáncer y su tratamiento. Reducen, además, la mortalidad en algunos tipos de cáncer, las recurrencias y el riesgo a padecer otras enfermedades. Y también mejoran el estado emocional y psicosocial. En resumen, el ejercicio físico mejora los efectos secundarios, la condición física y el estado psicológico. Y, además, protege frente a recidivas y otras patologías y mejora la calidad de vida. No existe un medicamento con estas propiedades. No hay ninguna intervención farmacológica que sea tan transversal que se pueda aplicar a todos los pacientes. Y lo mejor de todo es que estar activos es algo que está en nuestra mano, porque el tratamiento es pasivo. Pero aquí, en mejorar nuestros niveles de actividad física, sí podemos influir nosotros mismos. Se ha visto también que en cáncer de mama, colon y recto, el ejercicio físico reduce tanto las recurrencias como la mortalidad por cáncer y por cualquier otra causa. Y esos son los porcentajes concretos que han salido en un estudio el año pasado, 2020. Bien, pero ¿qué dicen las recomendaciones? El Colegio Americano de Medicina del Deporte publicó en el año 2010, recomendaciones generales para supervivientes oncológicos, entendiendo a un superviviente como cualquier persona desde el momento del diagnóstico hasta el final de sus días. Como veremos, son muy parecidas a las de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para la población general. Ejercicio aeróbico, 150 minutos a intensidad moderada o 75 a intensidad vigorosa a la semana. Además, flexibilidad y tonificación. Sin embargo, hay que tener en cuenta las circunstancias y posibilidades individuales de cada persona y se dejaba claro que un poco de actividad física era mejor que nada y que cada uno debía ejercitarse dentro de sus posibilidades. Estas recomendaciones fueron actualizadas en el año 2019 y en esencia son las mismas. El mensaje de fondo también se mantiene y es el de evitar la inactividad. Asimismo, se reconoce que la evidencia en los últimos años apunta a que un estilo de vida sedentario aumenta el riesgo de padecer cáncer. En este sentido, cuidado porque se puede ser activo y sedentario a la vez. Y esto conlleva un riesgo para la salud. Es importante entender que a pesar de que se emplean de manera indistinta, los términos sedentario e inactivo no son sinónimos. Una persona sedentaria es aquella que adopta un comportamiento que suponga un gasto metabólico muy bajo. Sin embargo, una persona inactiva es la que no cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física. Esto quiere decir que si una persona se pasa ocho horas sentada al día, por ejemplo, aunque cumpla con las recomendaciones, es sedentaria. Activa, pero sedentaria. Y el sedentarismo en sí mismo, independientemente de los niveles de actividad física, conlleva un riesgo para la salud. Según la OMS, es el cuarto factor de riesgo de mortalidad global. Claro, contaba esto en una charla y un chico me miró con cara de angustia y me dijo, pero es que yo trabajo en una oficina y estoy muchas horas sentado al día. Bueno, hay estrategias. La recomendación es la de romper el hábito sedentario dos, tres veces a la hora. Cosas como levantarse, estirarse. Otro tipo de estrategias como separar la papelera para tener que levantarte cada vez que tengas que echar algo allí. Aprovechar las llamadas telefónicas para estar de pie, etcétera. Pero el sedentarismo no solamente es en la oficina, es también estar muchas horas en el sofá, por ejemplo. Así que hay que hacer como los gatos y los perros, que están ahí durmiendo y veis que se desperezan, se estiran y cuando pensáis que se van a ir a dar un garbeo, vuelven a su posición de descanso. Rompen el hábito sedentario. Bien, el año pasado, en 2020, la OMS actualizó sus recomendaciones de actividad física para la población mundial. En esencia no varían. Se recomiendan 150 a 300 minutos semanales de actividad física intensidad moderada o 75 a 150 intensidad vigorosa para todos los subgrupos, excepto niños y adolescentes, a quienes se recomienda un promedio de 60 minutos diarios. Asimismo, fortalecimiento de los músculos dos días a la semana y para adultos mayores, añadir actividades de equilibrio y coordinación. Por último, también se recomienda limitar el tiempo que pasamos sentados y evitar una vida sedentaria. Se recalca que cualquier tipo de actividad física y de cualquier duración son beneficiosos y las recomendaciones tendrán que adaptarse a las necesidades y capacidades de cada persona. El lema es Cada movimiento cuenta. Hay un cambio hacia fomentar estilos de vida activos y no tanto a contar únicamente sesiones de ejercicio físico que son planificadas, estructuradas y regulares. Ahora cualquier dosis de actividad física es beneficiosa para la salud. Por supuesto, cuanto más se acercan a las recomendaciones mejor, pero cada movimiento cuenta. También por primera vez se refieren a subgrupos y entre ellos a personas con patologías crónicas y mencionan al cáncer, la hipertensión, diabetes tipo 2 y VIH. Esto es muy significativo porque si se empieza a considerar al cáncer como una enfermedad crónica, también habrá que establecer los mecanismos necesarios para cubrir las necesidades asistenciales de estos pacientes, que por supuesto van a ir mucho más allá de lo que es el mero tratamiento principal. Hablamos ya de rehabilitación y control. En las recomendaciones del Colegio Americano se indica que el médico debe seguir este proceso, informar, recomendar y referir. Y esto de manera intermitente a lo largo del proceso oncológico, siempre que sea necesario. Se especifica que el médico no tiene que detallar la prescripción de ejercicio, pero sí evaluar los niveles de actividad física de cada paciente y recomendar estilos de vida activos, así como referir al profesional correspondiente en caso necesario. También se especifica, y esto es importante, que no siempre habrá oportunidad de que el ejercicio físico sea dirigido o supervisado y en este caso el médico debe poder dar pautas generales para que la persona se ejercite bien de forma autónoma, bien en programas comunitarios. Lo que se debe evitar a toda costa es la inactividad. Este es un modelo de prescripción de ejercicio que presenté en el 2018 en el Congreso Europeo de Rehabilitación y Supervivencia de Cáncer en Copenhague. Se basa en tres fases muy sencillas. La primera consiste en educar, en informar acerca de los beneficios de la actividad física y acabamos de ver que las recomendaciones sugieren que sea el equipo médico quien en primera instancia informe a los pacientes, porque además al médico se le hace más caso. La segunda fase consiste en asegurarnos en que se realice una práctica segura. Aquí el equipo médico y en función del caso concreto debería bien referir al paciente, al profesional correspondiente, fisioterapeuta si tiene algún problema o a un profesional del ejercicio, o si esto no es posible, darle pautas para que se ejercite de manera autónoma. Y en cualquier caso, y esta es la tercera fase, el objetivo final es el de crear un hábito saludable, es decir, promover un cambio permanente en el estilo de vida del paciente que contribuya a mejorar su calidad de vida. A pesar de que es un modelo de prescripción que presenté utilizando la marcha nórdica, es perfectamente aplicable a cualquier tipo de ejercicio físico y está bastante en la línea de las recomendaciones oficiales que salieron el año pasado. En esta parte final voy a hablar de qué podemos hacer nosotros mismos. Dicen que la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo planes, ¿verdad? Pero la vida tiene su propio plan, que no siempre coincide con el nuestro. Darnos cuenta de que hay cosas que se escapan a nuestro control puede ser de gran ayuda. Me explico. En algún momento nos encontraremos con la adversidad. Nos pasan las cosas que nos pasan. Hay muchas que no podemos evitar. De repente estamos ahí, en plena bajada de una montaña rusa. Pero lo que sí podemos es sobrellevar esas cosas que nos pasan de la mejor manera posible. Mejorar nuestra experiencia vital, nuestra calidad de vida. El cómo vivimos la adversidad sí depende de nosotros. En este sentido hay investigación muy interesante que muestra que la percepción que tenemos de nuestra calidad de vida es un factor fuerte e independiente de supervivencia en pacientes oncológicos. Esto quiere decir que hay una relación directa entre dar una buena nota a la calidad de vida y una mayor supervivencia. Esto es muy importante porque muestra que el cómo experimentamos nuestra vida afecta a nuestra supervivencia. Claro, la siguiente pregunta sería ¿cómo puedo yo mejorar mi calidad de vida? Hay muchos factores que la determinan. Cada uno de nosotros somos universos particulares compuestos por un mundo físico, el cuerpo, un mundo interior y un mundo social. Hay también tres factores modificables que podemos influir. Actividad física, nutrición y estado psicosocial. Somos lo que hacemos, somos lo que comemos, somos lo que pensamos y sentimos. Y está en nuestra mano mejorar estos aspectos. Para quienes queráis profundizar en esto, durante el confinamiento del 2020 escribí un librito titulado El camino de la buena vida. En él explico desde la evidencia científica todas estas cosas de una manera muy didáctica y muy sencilla. Y además propongo estrategias prácticas para mejorar nuestra experiencia vital. En esta charla me he centrado en la actividad física, pero en definitiva se trata de tomar responsabilidad sobre nuestra vida, tengamos las circunstancias que tengamos, para intentar mejorarla. Voy a acabar con algunos consejos desde el punto de vista de la actividad física para que podáis ir poco a poco adoptando un estilo de vida más activo. En primer lugar hay que hablar con el equipo médico, para que se tenga en cuenta vuestro caso particular. Se trata de elegir algo que os guste, porque si no será muy difícil que lo hagáis de forma regular. Esto se llama adherencia. Es el caballo de batalla en prescripción de ejercicio. Que la gente sea regular con una actividad. En este sentido, y ya que soy experta en marcha nórdica, os invito a que conozcáis esta disciplina. Básicamente consiste en añadir unos bastones especiales a la forma natural de caminar, de manera que empujamos a través de ellos y así la parte superior del cuerpo nos ayuda en el desplazamiento hacia adelante. Una de las razones por la que es muy interesante es que la sensación de cansancio es más baja que caminando a la misma velocidad sin bastones, precisamente porque repartimos el esfuerzo entre la parte superior y la inferior del cuerpo. Por otro lado, caminar es la actividad favorita de los pacientes oncológicos, así que si tenemos una actividad que nos proporciona más beneficio con menos esfuerzo, pues puede ser muy interesante. No me voy a extender más porque en mi web tenéis artículos, incluso alguna charla colgada acerca de los beneficios de la marcha nórdica en el proceso oncológico y de por qué esta actividad es tan interesante. Así que os remito a mi web 4trebol.com. Buscar compañía también es muy buena idea porque ayuda con la motivación, que sabemos que es nuestro motor vital, lo que va a hacer que hagamos las cosas o no las hagamos. Y por último, fijarse pequeñas metas. No querer cambiar todo de golpe, vivimos en el todo o nada y nos perdemos el placer de las pequeñas conquistas. Empieza haciendo lo que puedas y poco a poco puedes ir aumentando primero la frecuencia, estos cuantos días a la semana haces algo, en segundo lugar el tiempo que le dedicas y por último la intensidad. Gota a gota acabaremos llenando el vaso. Recuerda la máxima de las recomendaciones de la OMS, cada movimiento cuenta. Y es cierto, porque algo es poco, pero menos es nada. Pues eso es todo, espero que lo expuesto os haya resultado interesante y útil y os dejo mis datos de contacto y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Muchísimas gracias gracias por vuestra atención.